Hola, buenos días. Pues mira, me he pillado aquí, que voy a trasplantar esta rolosa, que se llama la Gyan Blue. He estado haciendo, bueno, haciendo no, porque yo ya compro el sustrato ya preparado, le echo un poquito más de perlita, luego os enseño el que utilizo. Bueno, ya muchas las conocéis del ajo, los que estáis, de los que me seguís, ya lo conocéis. Esta está bien, más o menos, sus raíces. Y venía en una maceta muy, pero estaba en una maceta muy pequeñita. Así que, digo, pues ahora las otras plantas. A ver, la raíz se las tiene bien. Las tienen muy buenas. Vamos a limpar, a colocar este poco. Tenía que haber puesto una bandejita, pero no, es que no tengo ni hueco hoy. Tengo tantas cosas que hacer, que no tengo ni hueco hoy. Así que, bueno, vamos a ver. Este, bueno, mejor aquí. Este es el sustrato. Lo único que hago es añadirle un poquito más de perlita a lo que trae, que trae turba negra, turba rubia, el hombro de lombriz también, y perlita, pero trae poca, yo le he hecho un poco más. Le pongo la, la gacita esta que se pega. Aquí está. Para que no se vaya la, la tierra. Y como es grande, da falta que le ponga mi drenaje, porque ya, ya, eh. Bueno, yo no se lo pongo cuando una masita es grande. La más más pequeñita, a lo mejor, para que drene más. Bueno, lo rellenamos aquí. Hacemos un poquito. Y también, bueno, hay más, más formas de hacerlo. A mí me gusta así, pero... Hay más formas de hacerlo, para... Y vemos, es que está súper hermosa, eh. Hasta le va a durar un poco la maceta. Ahora intentamos rellenarlo por dentro. Apretar las raíces para que se agarre bien. Luego, de todas formas, le voy a poner una capita de piedra. Para que quede bien su forma. Y ya sabéis que la piedra no es solo para doros. Que ayuda a que no cojan más plagas. Del agua que caiga de las otras macetas, por ejemplo. El agua grina mejor cuando la echan, no se va a la tierra. Bueno, de todas formas, el avocado no tiene su forma de trasplantar y los otros cosas. Yo, esta es la mía. Y hasta ahora, me va bien. Hay algunas veces que tengo cáscara de huevo. Y también le echo. Porque aquí en casa se consume bastante huevo. Y cojo, guardo los cascarones. Lo meto en el horno un poquito para matarle los microbios. Y luego cojo y... Lo cuchuro en la cuchuradora. Lo meto en la cuchuradora. Y lo guardo. Y la verdad... Y que se nota, eh. Igual que lo del humo del hombrí. Como el humo del hombrí... A mí me encanta. Yo lo echo en todas las macetas. Si hay alguna vez que ha conquistado yo... Y lo... Y no lo trae. Lo añado siempre. El humo del hombrí la camina para... A más natural. Vamos. A mí me encanta. Hay que apretarla bien, eh. Y ya está bonita que da. Eh. Como acepta... No sé. Pero bueno. Las que tenemos ahora. Ah. Os iba a decir lo de la piedra, eh. Yo voy a una gravera. Y se las pido al señor. Bueno. Por tanto, vamos. Algunas veces me las regalas, eh. Pero... Pero... Muchas veces, pues... Te cobran algo. Y vale muy... Muy poco. Y la verdad que merece la pena. Bueno. Esta la corto. Y ahora vamos... A... A... A trasplantar la lilacina. A esta me encanta. Aparte la... Que tiene mucha provina. Eh. Se pone súper grande. Eh. Vamos. No a gusto. Es muy agradecida. Mirad. No. Acordaros siempre de quitarle las hojas secas. No las que estén verdes. Sino las hojas secas. Esto. Porque aquí la cochinilla. O hacer trago. O hacer trago. Siempre hay que limpiar bien. O que no las hayas trasplantado. Siempre hay que vigilar un poco las hojas secas de abajo. O que mientras más limpita vengais. O es mucho mejor. O es mucho mejor. Porque si no. Ya os digo. La cochinilla. Los bichillos. O hace el trago. O. Y la cochinilla esta. Este año... Este año. empieza fuerte está bien la raíz bueno vamos a limpiar esto un poquito y ya llegamos a esta ya la tengo puesta su vasita por abajo hay que tener cuidado porque como tiene tantas provinas yo a esta que tiene tantas provinas le suelo poner dos palos uno aquí y otro aquí y la pongo en el medio antes de rellenar la tierra hoy se me ha olvidado con las prisas no y entonces le voy echando la tierra y pues claro la tocas menos pero vamos teniendo cuidado agarrando siempre de las hojas de abajo ves hay que apretar siempre la la tierra contra la raíz para que así estén apretadas ya se siente segura y se agarran antes también la línea señas que me encanta ahora está un poco escogía porque 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 esta vida es pequeña pero ahora pues estas empiezan a abrir y esto no me da vida a ver a mi me encanta no me da miedo a la hora de trasplantarlo yo ya la perdí se achucha un poquito cuidado y mirad que mono no me digáis que no queda preciosa es que esta es una bueno a mi es que me encanta la lilacina me encanta esperad que voy a enseñar otra que he trasplantado esta es mi mamá mirad esta es la holiday pero esto es un mamú es tremenda esto da de hijo lo más grande es muy prolífica madre mía y aparte se hace una una echeveria una flor grande 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 hollygate se llama bueno pues nada voy a seguir trasplantando que hoy tengo mucho trabajo besito para todos y muchas gracias por verme gracias a todos